La gobernación del Cesar y la Alcaldía de San Martín en coordinación con la Policía Nacional ofrecen hasta 40 millones de pesos de recompensa a quien suministra información del señor Efraín Londoño Londoño quien fue secuestrado el pasado 26 de octubre en la finca Villa Mariela, vereda Santa Paula, jurisdicción del municipio de San Martín. Se garantiza absoluta reserva. Línea gratuita 165-321-394-0882 La gobernación del Cesar, la Alcaldía de San Martín y la Policía Nacional ofrecen hasta 40 millones de pesos en recompensa a quien suministra información que permita lograr la ubicación y rescate del señor Efraín Londoño Londoño quien fue secuestrado el pasado 26 de octubre en la vereda Santa Paula del municipio de San Martín al sur del departamento. De igual manera poder dar captura a los autores materiales e intelectuales de este hecho.